Las noticias, ahora. Todo lo que te cuentan las demás radios. Y lo que no, lo tenés acá. En el arranque. Con Maximiliano Lecki. Periodismo Objetivo. En la mañana de Radio Sónica. 11 y 37 de la mañana en la República Argentina. Está con nosotros el legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica. Vamos juntos en la ciudad. Hernán Reyes. Bueno, ahora ya escambiemos en la ciudad. Hola Hernán, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por venir nuevamente a Radio Sónica. Un día tan especial, ¿no? Donde hay tanta gente en la calle, movilizaciones por el tema del aborto. Sí, muy. Y ustedes que están acá sobre Callao, recién caminaba desde Corrientes y ya se empieza a ver de este lado de la Ola Verde mucha gente, mucha gente suelta, mucha organización, mucha mezcla. Sí, es raro, ¿no? Esa transversalidad que se ha dado de un lado y del otro, ¿no? Sí, hay un empoderamiento de las personas como pocas veces lo vi, ¿no? Nadie puede apropiarse de la idea de la legalización del aborto, sino que es la fuerza de las mujeres y se nota en la calle. Así que a la expectativa de lo que pase. ¿Y cuál es tu posición al respecto? Yo estoy a favor de la legalización. Pienso que no hay razones para obligar a las mujeres a la clandestinidad sobre el texto de prisión, ¿no? Porque lo que termina pasando es que quienes tienen posibilidades y condiciones pueden tramitar la clandestinidad con seguridad, sin riesgo clínico, sin riesgo quirúrgico y sin riesgo penal. Y aquellas mujeres que no tienen esas ventajas azarosas, que lamentablemente suceden, que es nacer o no nacer en una familia con recursos, terminan a riesgo clínico, a riesgo quirúrgico y a riesgo penal. Entonces nosotros tenemos que asumir que es un dilema, porque lo es, que estamos tratando, es un tema muy complejo, es un dilema de la humanidad toda. Pero yo lo resolví y creo que hay que legalizar, hay que poner el sistema de salud y hay que permitirle a las mujeres que sean libres en su decisión. Obviamente con una ley que contenga todas las posibilidades. Bien. Hernán, por estos días creo que la coalición cívica está exultante, porque se ha conocido algo que desde la coalición cívica vienen denunciando allá por Soledad, inclusive antes de que exista Cambiemos, de que exista el PRO, de que exista... Lilita fue una de las primeras de denunciar la corrupción en el gobierno de Néstor y de Cristina Kiemer. ¿Qué les pasa cuando empiezan a surgir estos datos que tal vez algunos ya conocíamos cómo era la estructura de la obra pública? Recuerdo, qué sé yo, a Fernando Sánchez, a Paulo Oliveto, a vos mismo, a la propia Lilita, a Marcela Campagnoli, gritar en soledad todo esto. ¿Qué te pasa cuando escuchan que la gente ahora justamente lo tiene ya como discursivo lo que ve en la televisión? Sí. Los cuadernos es lo que sabíamos. Era lo obvio, era lo que todo el mundo comentaba, que sabían empresarios, periodistas, que sabíamos nosotros, y que, como vos decís, gritábamos. Che, en la obra pública, en Energía, en el Ministerio de Planificación, se están llevando el dinero, se lo están llevando ellos. Los cuadernos vienen a explicar el pormenor, esa crónica perfecta de cómo era el derrotero de esos bolsos. Yo espero, Maxi, que aprovechemos la oportunidad. La Argentina tiene una oportunidad histórica. Nos tenemos que poder ver. Si esto sucediese, ¿no? Yo lo decía ayer, me parece que es histórico, pero hasta de un lado y del otro el mostrador, ¿no? El empresariado también, o sea, que ha sido... A ver, si hay alguien que recibe, hay alguien que paga y bueno... Escuchame, Maxi, este es un salto cualitativo como sociedad... Totalmente. ...político, judicial, productivo. Vos decías, de uno y del otro el mostrador. Mirá, te voy a decir. Del lado de los empresarios y del lado de los políticos. Del lado del cambiemos y del lado del PJ. Muchachos, cortémosla, aprovechemos. Porque si nosotros asumimos que estamos rompiendo con una cultura mafiosa y corporativa que nos chupaba la sangre como pueblo, que hacía que nuestros recursos, en vez de estar en obras, en rutas, caminos, cloacas, viviendas, estén en las manos de tipos que no tienen que estar, lo que vamos a hacer es generar condiciones para que la Argentina se desarrolle. Entonces, nosotros sabíamos que había una asociación ilícita, en el 2008 Lilita lo dijo. Ahora aparecen los cuadernos que confirman aquello. Y aparece la figura de los empresarios como cómplices y partícipes de todo este entramado. Que se investiga a fondo, no importa quién. No importa quién. Y algo muy paradójico. Esto sucede con Mauricio Macri. Y es raro. Vos decís, che, esto está pasando con Macri. Y sí, está pasando. Los hechos son los hechos. Vos me decís, amigo, hubieras pensado que te iba a pasar con Macri. Y la verdad que no me jugaba una ficha. Pero está pasando. El hijo de Franco Macri y el primo de Calcaterra. Y ahora este hombre que está en la presidencia, impulsó dos, tres, cuatro leyes muy importantes para que esto suceda. Y no está interfiriendo. Hay que aprovechar esa decisión de Macri. Tal vez ahí está el dato. Tal vez la no interferencia para que los jueces sientan con la libertad de llevar adelante las investigaciones. Y crear herramientas, Macri. La ley del arrepentido es una ley muy importante. Que está dando sus frutos ahora. Que existen los países que quieran romper con las organizaciones mafiosas. Porque son muy difíciles de desentramar. Si no salta de adentro la info, es muy difícil de desarmar. La ley del arrepentido. La ley de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Otra ley muy importante. No existía y ahora la tenemos como herramienta. La ley de defensa de la competencia. Nosotros tenemos empresarios que se cartelizan. Recién leí una nota que van a abrir una carpeta sobre Asindar. Por el abuso de la posición dominante de Asindar en la Argentina. Teníamos multas de 150 millones de pesos máxima. O sea, aquí, imagínate, podía ser cualquier cosa. Las llevamos a 4.000. Ley de extinción del dominio que estamos queriendo que salga. Va a salir finalmente eso que es importante. Si querés explicarle a la gente de qué va la ley de extinción de dominio para que justamente los bienes de la corrupción puedan ser recuperados. Cuando alguien roba, comete un delito penal. ¿A qué se dedican los fiscales y los jueces? A acreditar que ese sujeto cometió esa conducta. Y por esa conducta se le pone una pena privativa a la libertad. En ese proceso, en los delitos de corrupción, como es el caso, hay dinero de por medio. ¿Qué sucede en los procesos penales? Está establecido que vos vas a recuperar eso cuando haya sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el inicio hasta el fin, primero, muchas veces no llegás a sentencia condenatoria. Muchas veces el patrimonio se licúa en el proceso penal. Muchas veces hay prescripción de la causa penal. Muchas veces fallece el procesado. O muchas veces no podés probar, ¿entendés? El tipo penal respecto de todo el patrimonio. La ley de extinción de dominio lo que plantea es que aquellas personas que estén siendo investigadas por un delito penal de corrupción se le va a iniciar un juicio, Maxi. No es que va a ir el Estado y le va a sacar. Se va a iniciar un juicio en el fuero civil, que va a ser un juicio contradictorio. Va a haber defensa, va a haber fiscales, va a haber jueces. Se va a valorar la prueba. Y esa persona que está siendo investigada por corrupción va a tener que acreditar que ese dinero lo tiene lícitamente. Y si no lo puede acreditar... Si no puede acreditar que compré una casa, un auto, un yate de forma legal porque no tenía el dinero blanqueado, bueno, ¿de dónde lo sacaste? Si no podés acreditar, y encima está siendo investigado... A ver, Lázaro Báez, chicos, tiene no sé cuántas miles y miles de kilómetros de tierra en Santa Cruz. Miles y miles de millones de dólares afuera y en efectivo. Flota de autos, flota de camiones, empresas. Bueno, podés acreditar todo ese patrimonio, no podés acreditarlo, está siendo investigado por asesoría ilícita. El Estado, a través de un juicio en el foro civil, va a hacer la extinción de dominio y va a recuperar eso. Hernán, a pesar de estas herramientas que vos nombrás, que sin duda son muy importantes, ¿confías en la justicia? Yo confío en la justicia argentina. Bueno, ahí vamos. Ahí es diferente. ¿Por qué te planteo esto? Porque si te pones a pensar en lo que dice hoy en día lo que sería la oposición, el kirchnerismo, se habla de Bonadio como un persecutor, una persona que está empeñada en las causas que tienen que ver con el kirchnerismo, que no tiene la misma vara con las causas que afectan en este momento al gobierno nacional. Por eso te pregunto, ¿estas herramientas sirven realmente? Sí, a ver, las herramientas sirven, la justicia podría haber avanzado sin estas herramientas, no hacen falta arrepentidos para darse cuenta que se robaron el país. Yo no creo en la justicia federal, creo que son un instrumento que ha estado al servicio del poder político de turno. Recién decía que es una oportunidad, como es una oportunidad para el empresariado nacional, para que aquellas pymes puedan competir y se rompa esta cartelización de las grandes, que coimeaban para la política, que es decir, saquémonos de encima esta cultura mafiosa, es una oportunidad para la justicia. Los ladrillos son los que están, y nosotros no es que somos pasivos con la justicia, decimos, bueno, confiamos en los jueces. Nosotros vamos, investigamos, iniciamos juicio político, donde vemos que no avanzan, llevamos pruebas. Es una justicia que no responde, si querés, a lo que yo aspiro como justicia, que es en la búsqueda de la verdad. Ahora, como país tenemos que saber que todo está empobrecido, todos nuestros valores están empobrecidos, todas nuestras instituciones están empobrecidas, y eso no nos tiene que resignar, y sabiendo eso es que tenemos que actuar. Ahora, respecto del kirchnerismo y de la operación, yo ya no sé, sinceramente, ya hay una cosa esquizofrénica por parte del sector del kirchnerismo. La negación es tan grande, ponen a gente honesta a defender delincuentes. ¿Qué opinión te amerita Amado Vudú preso? Y es una alegría, pero no por Amado Vudú, porque era un personaje menor, ¿eh? Amado Vudú para mí es un pibe de Mar del Plata que llegó y con los amigos encontró un negocio, le facilitaron un negocio ilegal. Claro, lo que pasa es que vos también decidís meterte o no meterte en ese negocio ilegal. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Me dicen, no, lo de Chicone es la amiguita del pan, del gran festín que fue. No lo estoy esculpando, estoy diciendo, fíjense, quedarse con la fábrica de hacer billetes es cuestión menor en el proceso de corrupción kirchnerista. ¿Qué me parece maravilloso de Vudú? Que hay justicia, llegó. ¿No? Primero era una operación de la oposición, de aquella oposición. Y tal vez llegó más rápido de lo que muchos pensábamos, porque inclusive yo pensaba, yo dije esto... Y es esperanzador, por eso digo que es una oportunidad para la justicia también. Porque antes decían, no, preventiva, pero esperemos el juicio. No, es una operación de los medios, de la oposición, de Estados Unidos, de no sé quién. Bueno, hubo procesamiento, elevación a juicio y fallo de un tribunal. Y condena cinco años a prisión efectiva. Y tal vez lo más importante que los cinco años, o cinco años y diez meses, sea la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Porque también eso tiene que ver con decir, bueno, mirá, no se puede más. Lo más importante es que supimos la verdad. Y que el tipo, siendo vicepresidente de la Nación, se quedó con una empresa que no le correspondía. Lo más importante es que supimos la verdad y que tenemos justicia, que la institución no funcionó y nos da un poco de esperanza. Y nos permite pensar que la Argentina puede funcionar de otra manera. Y nos obliga a todos los que venimos atrás, sí, siendo un precedente. A exigir más y a no hacer lío. Hernán, te cambio de tema. ¿Cómo ves la incorporación de Martín Lustó al espacio en la ciudad de Buenos Aires? Vamos juntos en la ciudad, que ahora se incorpora Lustó. Yo casi cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que se incorpora el radicalismo. El radicalismo. Y Martín es afiliado al radicalismo. Yo lo veo muy bien. Me parece que es lo que tenemos que hacer, tenemos que juntarnos, aún en la diferencia. Yo creo que cambiemos tiene que estar unido, tiene que ser diverso y tiene que tener muy claro el norte. Así que bienvenido que el radicalismo se intere. La verdad que siempre dije que cambiemos en la calle, ya estaba. Ahora será paso a paso la integración, ¿no? Si el bloque, si esto, si el otro. Pero la idea de que cambiemos se consolide, me parece que es una buena noticia. Consolidación del poder, ¿no? Pero sin embargo dentro de ese poder o desde ese cambiemos, hay diferencias. Hay diferencias internas. La coalición cívica no es lo mismo que el PRO. El PRO no es lo mismo que la unión cívica radical. ¿Creen que va a ser posible que la coalición cívica llegue a pelear espacios ejecutivos importantes dentro de esta coalición en el 2019? Me parece que el proceso de integración, vos pensás que cambiemos en la ciudad, diferencia de nación, nación arrancó en el 2015. Se desintegró el bloque, en diputados, en senadores, y en ciudad no. Recién pasó hace cuatro meses que estamos trabajando juntos en un bloque que se llama Vamos Juntos. Con lo cual creo que ese proceso, apostar a que eso no suceda, sería apostar en contra de un proceso de integración. Yo creo que indefectiblemente se va a dar. No sé en qué tiempo, tampoco es nuestra pretensión ocupar cargos en el Ejecutivo. La pretensión nuestra es tener incidencia en las decisiones que se toman respecto al destino de la ciudad, que es distinto. A veces puede tener muchos cargos y muy poca influencia. Nosotros no nos preocupan tanto los cargos, nos preocupa que pueda ser nuestra voz, nuestros pensamientos, nuestras ideas tenidas en cuenta al momento de seguir el rumbo de la ciudad. ¿Y ves gente con intenciones dentro de la coalición cívica, no digo, sino con aspiraciones, con esa capacidad de trabajo para llegar a la jefatura de gobierno dentro de la coalición cambiemos? Sí, mirá, nosotros de la coalición cívica, que somos un partido chico, somos todos, viste, laburadores, no sé cómo decirlo más claro. Gente seria, rigurosa, que trabaja los temas. Honestosa además. Sí, bueno, pero... Pero bueno, son adjetivos que están a la vista. Con lo cual cualquiera de mis compañeros del partido está en condiciones de asumir responsabilidades en el gobierno. Bueno, de hecho está, en el gobierno nacional está Fernando Sánchez como secretario de Fortalecimiento. Bueno, Fernanda Reyes está como directora nacional de ANSES en tema de Asignación Universal por Hijo. Son lugares de responsabilidad, de gestión. Y después el resto de los compañeros están asumiendo roles legislativos. Pero cualquiera podría tener un... Ya, con los ojos cerrados te lo digo, sí. Muy bien. Para finalizar, ¿cómo ves la situación económica? ¿Cómo ves el país? Son momentos difíciles, tal vez de transición, muy complicados, pero si estás esperanzado en que esto salga adelante. Yo la veo como la ven todos porque la vivo. La situación es difícil, es de crisis. Lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos que poder asumir, y creo que cambiamos quizás eso a lo que equivocó, tenemos que poder asumir que la Argentina vive en crisis permanente. Lo que sucede es que se encapsula, ¿viste? Entonces es asintomática por momentos. Porque ahí viene el analgésico. Pero ese encapsulamiento de las crisis, que cada tanto se manifiestan y pegan los altos como pegamos ahora, tiene que ver con que no atacamos las cuestiones de fondo. Y hay que saber que encapsular la crisis no soluciona el problema en sí, sino que va generando sedimentos negativos. Digo, crisis encapsulada, crisis de deuda, bueno, más pobreza, menos infraestructura, problemas educativos, problemas de sanitario. Normalizamos, le damos un paliativo, ibuprofeno y analgésico a eso, huelda, crisis cambiaria, otra vez, problemas. Se va generando una cultura también corporativa, una cultura del miedo, una cultura del corto plazo. Entonces yo creo que lo que nos pasó a nosotros, a Cambiemos, lo que pasó es que intentó evitar la palabra, dar con precisión el nivel de complejidad que tiene, tenía y va a tener la economía argentina de acá a los próximos 10 años, y pensar que podía sostener la crisis solapada y arreglarla. Yo jodo que digo que quisieron sacar un piano por el sótano y tocó la puerta y no pasó. Pero de buena fe, porque nosotros teníamos, Maxi, dos opciones. Y esto es muy gracioso, porque Milley nos pega por derecha y Cristina cosecha por izquierda, y los kirchneristas aplauden a Milley y Milley marcha con Moyano y yo me quiero tomar un vodka. Es que uno no entiende nada cuando pasa eso. Pero ¿por qué pasa eso? Porque a nosotros nos decían, ustedes tienen que resolver la cuestión económica. ¿Y cómo la hacemos? Bueno, bajen la inflación. ¿Y cómo bajo la inflación? Bueno, dejá de emitir. Ah, fantástico. ¿Y cómo financio? Y no tomes deuda. No, pará, pero tengo que ir a tomar deuda. Pues si no tomo deuda... No, entonces achicá el gasto, pero no... Achicá el déficit, pero no toques el gasto social. ¿Y cómo hago? Entonces, ¿qué hizo Cambiemos? Pará, vamos con el gradualismo, que yo lo banco. ¿Por qué era? Cambiar el modelo económico sin desproteger a los sectores vulnerables. ¿Cuál era la forma de hacer eso? Con financiamiento externo. ¿Qué nos pasó? Nos quedamos sin financiamiento externo. Y ya corto para no aburrir, pero por tres razones. Una, errores propios, sin duda. Dos, suba de tasa de Estados Unidos, con lo cual hubo una fuga de capital de los países emergentes a Estados Unidos. Y tres, tuvimos una sequía de 5.000 millones de dólares. Eso hizo corrida cambiaria, eso hizo devaluación, eso hizo inflación, y eso hizo contracción económica. Cosas malas, aumento de precios. Retracción económica en estos meses. Cosas positivas que van a venir. Algunas economías van a poder competir mejor, porque van a ser más baratas en términos de colocación en el extranjero, economías regionales. Vamos a tener mejor turismo. Y eso va a sostener los niveles de empleo. La última, y abusando de tu tiempo, ¿crees con todas las causas de corrupción que se están viendo y con el avance de la justicia, donde muchos nos sentimos que por primera vez se están dando sentencias que van a ser superadoras para la sociedad argentina, ¿Cristina Kirchner va a terminar presa? Yo creo que Cristina Kirchner tiene que sentarse, como se sentó Vudú, frente a un tribunal oral y rendir cuenta por todo. Ni me importa la sentencia. Yo tengo una clara convicción. Yo creo que esta mujer, igual que su ex marido, fueron responsables de una organización mafiosa. Pero yo lo que aspiro es a que haya justicia, a que haya verdad. Que nos digan qué es lo que pasó y recuperar lo que nos robaron. Yo creo que con eso a mí me alcanza. Yo no tengo ánimo de ver preso a nadie. Pero lo que quiero es que de una vez por todas la Argentina cambie. Porque podemos ser mucho mejores de lo que somos. Podemos ser mucho mejores. Podemos ser mejores todos. Y nos podemos recontragar a palo entre todos, pero en otra instancia, en otro nivel. Es un salto cualitativo. Yo no quiero ser amigo de mi adversario, ni quiero que mi adversario me quiera. Pero podemos ser adversarios en las ideas, en las visiones, en otro nivel. Podemos dar ese salto. Peleemosnos en un piso más alto. No nos peleemos en el subsuelo, ¿viste? Muy interesante. Hernán, gracias por venir nuevamente a Radio Sónica. Gracias a ustedes. La verdad que una entrevista muy, pero muy linda y superadora de ideas. Así que muchas gracias, Hernán. Es legislador de la ciudad por la coalición cívica que ha visitado nuevamente el arranque aquí en Radio Sónica. Nos despedimos con una información, dale. Información corta, justamente algo de lo que hablaba recién Hernán. Los senadores firmaron el dictamen sobre el allanamiento a Cristina Fernández de Kirchner, pero le piden al juez Bonadio que, fundamente, este pedido va a ser tratado el jueves a partir de las 11 de la mañana en una sesión especial. Una corta deportiva, Maxi, hoy a las 19.30, Boca recibe a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, que al final no hablamos, cero deportes hoy. Nada, nada. El programa menos deportivo de la mañana de Radio Argentina. ¿Qué va a ser? Hoy era un día especial con el tema del aborto. Esperemos que sea, yo vuelvo a repetir lo que dije en mi editorial del principio. Yo no sé si va a salir, si no va a salir, si algún senador se va a dar cuenta, se va a dar vuelta. La verdad que no lo sé. Yo creo que estamos viviendo en una Argentina que es mejor, que es bueno que podamos transmitir nuestras ideas, que podamos debatir con argumentación, que podamos opinar distinto, que tengamos la libertad de decir, de hacer, de opinar, de manifestarnos. Creo que estamos en una Argentina verdaderamente buena. Es bueno lo que está pasando hoy. La manifestación callejera, gente de un lado y del otro. Y que realmente se tome, la decisión que sea, con tranquilidad y con paz social. Porque nos hace buenos, porque nos hace mejores. No pasa en todos los lugares del mundo. Hay gente que no puede expresarse con la libertad que hoy lo está haciendo el pueblo argentino. Y como digo, también es muy importante la voz del interior también. Que tal vez piensa distinto que las ciudades más grandes, completamente distinto, pero que puedan ellos también expresarse, como están haciendo en cada uno de sus pueblos, en cada una de sus ciudades. Estamos saliendo por FM Subestada para toda la provincia de Córdoba, que muchas veces Córdoba tiene opiniones distintas a la capital, por ser una provincia más conservadora. Pero también la opinión de ustedes vale, de todos nosotros vale. Nos hace mejores como sociedad. Y estoy muy contento y orgulloso de vivir en Argentina con este debate que se está produciendo. Tal cual, Maxi. Adhiero totalmente a tus palabras. Por ahí uno tiene esa cosa de argentinismo, ¿no? Es decir, país de mierda, no se puede esto, no se puede lo otro. Pero la verdad que es para celebrar que por lo menos, desde que estamos en democracia, se puede debatir, se puede hablar, se puede... hay libertad de expresión. Y la verdad, muy contento de vivir este momento aquí en Radio Sónica también. Será hasta mañana. Que tengan un lindo día. Chau.